Vamos, acá, en Gigantes del Río, con GR, con GR, que nunca falla. Increíble, miren lo que es esto, miren que hay dichazo, impresionante, acá, en GR, Gigantes del Río, para todos ustedes. Vale, nuevamente, segundo matungo gigante del día, espectacular, matungo de más de un kilo, impresionante, impresionante, en lo que es, en lo que es eso, papá, vamos, felicitaciones, amigos, vamos, loco, 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 impresionado, vamos, el segundo de la jornada, recién empieza la jornada, vamos por 15, 20, y no paramos. Esto es Gigantes del Río.